Un equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentó en la cárcel a Modero para constatar la condición de los reos políticos, luego de que este lunes el presidente Daniel Ortega tildara de inventos las torturas contra los presos políticos y emplazara a los familiares de los detenidos a que los visiten en las cárceles y verifiquen que lo que denuncian no es cierto. Sin embargo, la CPDH y familiares de presos políticos no pudieron ingresar al sistema penitenciario Jorge Navarro. Básicamente nos dijeron que todo procedimiento tiene que ser autorizado por el Ministerio de Gobernación, entonces nosotros pues obviamente ya veníamos preparados con esta situación y tenemos las cartas dirigidas tanto al jefe del centro penal como a la ministra de Gobernación para verificar esta situación. No debería de ser una condición sinuecanón el mensaje del presidente, lo establece la misma ley penitenciaria, el libre acceso que tenemos los organismos de derechos humanos para tutelar de que en los diferentes centros penitenciarios se estén respetando los derechos humanos. Nosotros lo que estamos haciendo y hemos querido hacer desde hace mucho tiempo es tener ese acceso a las instalaciones, hacer una inspección in situ y verificar las condiciones de salud y de que si se han llevado a cabo prácticas de torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes que esto no ha sido impedido hasta el día de hoy. El equipo técnico de la CPDH se dirigió al Ministerio de Gobernación a solicitar acceso a las cárceles y verificar la condición de los reos. Sin embargo, solamente les recibieron el documento, pero no firmaron el recibido. El periodista de Radio Corporación Carlos Lacayo, el padre del bebé Taylor Lorillo, asesinado a los 14 meses de edad en junio de 2018 e integrantes del movimiento campesino, denunciaron que la policía les agredió el fin de semana pasado mientras participaban en una reunión de la Coalición Nacional en Madrid. Comienzan a perseguirme, tirarme manotazos y yo vine pues resguardándome y lógicamente como está la situación, un aparato de esto pues es nuestra herramienta de trabajo y lo difícil de conseguirlo. Traté de protegerlo lo más que pude hasta que vinieron, vino un tipo de ellos, en ese momento me pasa el brazo por acá, por el cuello, me hace una llave, otro me agarra el brazo derecho, otro el brazo izquierdo y dos comienzan a golpearme para que les entregue el teléfono. El sábado pasado, al terminar una asamblea departamental de la Coalición Nacional en un hotel capitalino, el asedio policial escaló y varios agentes detuvieron a Nelson Lorillo. Como siempre me han sacado en un vehículo por temor a que me pueda pasar algo a mí, me tienen que transportar hacia un lugar seguro. Ese día yo no portaba mi cédula, el oficial Cristian de Jesús, así se le conoce, me pidió mi cédula, al negármela yo, lo primero es que él me dice cuál es mi nombre, yo me identifico como Nelson Lorillo, él me dice pero tu palabra no vale, me dice, y cómo querés que le haga, yo cómo más me puede identificar, él me pide que yo me baje del vehículo, a los que iban presente en el vehículo les pide que se retiren del lugar para que a mí me dejen solo. El oficial me vuelve a preguntar mi nombre, yo lo vuelvo a decir, Nelson Gabriel Lorillo Sandoval, él me dice que aquí mi palabra no vale, vale verga, así es lo que me dijo el oficial. Por su parte, Medardo Mairena aseguró que el constante asedio policial se intensificó desde hace más de un mes y que se han ensañado con los campesinos. Nos damos cuenta también lo que están haciendo con las otras lideresas, en este caso, Carlos Meneses, Nueva Guinea, la verdad que ha estado asediada también, ella es una lideresa de ese municipio, donde el día de ayer la tuvieron asediada, no la dejaron salir de su casa, que ella, pues, le dijeron que se iba a llegar a una reunión, que se tuvieran las consecuencias, o sea, las amenazas siempre son constantes a los líderes de este movimiento, como también tenemos el caso de uno de los jóvenes de Estelí, que el día de ayer también fue detenido, que él es de la unidad, fue detenido también en Somoto, la verdad, tuvieron dos horas detenidos, o sea, es parte de la intimidación que quieren hacer hacia el pueblo de Nicaragua. La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó discutir el proyecto de resolución que urge a Ortega a implementar las reformas electorales, antes de que se convoquen oficialmente las elecciones generales de 2021. El canciller Denis Moncada, representante del régimen de Daniel Ortega, rechazó el proyecto por considerarlo injerencista y violatorio de la Carta de la OEA. El proyecto de resolución sobre Nicaragua demanda el restablecimiento de las instituciones democráticas y respeto de los derechos humanos, mediante elecciones libres y justas, y fue enviado a la Comisión General para su análisis y posterior debate y votación el día de mañana. La sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la financiera Caruna generó un terremoto financiero que obligará al último brazo financiero del régimen a limitar sustancialmente sus operaciones e incluso cerrar, según varios profesionales entrevistados por Confidencial. Caruna jugó un papel central en el esquema de privatización de la cooperación estatal venezolana con Nicaragua, convirtiéndose por un tiempo en el brazo financiero del ALBA, hasta que esa función fue transferida al banco corporativo Bancorp en la forma de un fideicomiso de más de 2.500 millones de dólares, que fue devuelto a Caruna cuando Estados Unidos sancionó a este banco, obligándolo a desaparecer. Según una de las fuentes consultadas, existe un riesgo de que ese efectivo aumente la corrupción o se invierte en actividades ilícitas. Lea por qué en la nota de nuestro colega Iván Olivares en confidencial.com.ni. El Ministerio de Salud aseguró que solo hubo una persona fallecida por COVID-19 en Nicaragua y 81 nuevos contagios en la última semana. Según el MINSA, en el país hay 155 fallecidos por coronavirus y 5.434 casos positivos desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, los datos del mismo gobierno de fallecidos por neumonía, infarto, diabetes e hipertensión indican que han muerto más de 6.000 personas, 40 veces más de lo que dice el gobierno, por enfermedades asociadas a la COVID-19. El informe del gobierno también contrasta con los datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que hasta el pasado 14 de octubre reporta 10.733 casos sospechosos y 2.780 muertes vinculadas al coronavirus. En nuestro canal de YouTube, disfrute del más reciente episodio de La Última Mirada News. Gualmaro, el cantante y un policía de Rosario Murillo en el Vaticano. Entérese de qué se trata y ríase con las noticias satíricas de Juan Carlos Sampié.